Lo hacemos con el caos que se ha apoderado del tránsito en la capital a tres días de las navidades, lo que se conjuga con un aumento de aglomeraciones en momentos en que el país registra un notable incremento de los casos de coronavirus. Escarle Guichardo tiene la historia. Pero yo tengo ya, tenemos como media hora bajando, mira dónde estamos todavía. La desesperación se apodera con el paso de los días de los conductores que permanecen durante horas atrapados en los tortuosos congestionamientos que parecen no tener fin. Con la llegada de las fiestas navideñas, cientos se movilizan por las calles en medio de la exasperación por los largos tapones. Yo vuelvo a Villamay, yo no me he ido por eso, por el tapón. Me voy a coger para acá, para matar tiempo. ¿Caótico está? Caótico. Esto está terrible, terrible. ¿Cómo se están haciendo ustedes, por ejemplo, para salir de la casa, para ir a trabajar? Bueno, duramos en el tránsito hora y media y una hora. Las restricciones por los efectos de la pandemia y el incremento de los casos de COVID-19 no son un obstáculo para los ciudadanos que circulan con las compras que realizan de cara a la noche buena. Uno aunque quiera, uno llega temprano, uno llega a tiempo a su casa. Esto está difícil, muy difícil. El dinamismo en la economía dominicana se sintió también durante el fin de semana cuando ciudadanos abarrotaron los centros comerciales de la capital. Conforme cae la noche, las personas se apresuran a abordar los vehículos del transporte público y el metro de Santo Domingo en raras ocasiones con el debido distanciamiento. Verdaderamente algo muy tedioso, muy tedioso en realidad. Tras el repunte de los casos de coronavirus en el país, las autoridades ampliaron el toque de queda con libre circulación hasta las nueve de la noche. Sin embargo, los tapones no desaparecen, agudizándose la situación en las vías donde operan las grandes plazas comerciales de la capital. Es Karelet Guizardo, RNN.